El Sábado pasado en la República de Sudán, en África, tercer país más grande del continente con 1.800.000 kilómetros, en el 2011, hasta el 2011 era el país más grande con 2 millones de kilómetros, está envuelto en un conflicto entre su ejército y unas tropas irregulares que en definitiva fueron socios del golpe de Estado que ambos grupos le dieron al presidente, que dicho sea para ser un tirano también, en el año 2019. Este grupo, Bachir, correcto, gracias, este grupo se estaban supuestos a organizar un proceso convencional que tramitara unas elecciones democráticas y el cuento de siempre. Al final no se pudieron poner de acuerdo, imagino, en la forma de cortar el bacalao, quien empuña el cuchillo, Lenchi, para poder servirlo a la mejor forma. Y están ensarzados en este conflicto que en menos de una semana lleva 1.185 muertos y 1.800 heridos. Los escenarios que se plantean es que si esto no se resuelve rápido, se puede estar al borde o de una guerra civil o de un proceso en el cual uno de los dos contendentes gana, el otro pierde, se instaura una dictadura o peor aún pasa el proceso de somalización de los 90 que se dividen en feudos y censarse una lucha constante en la cual las potencias de la zona y fuera de la zona decidan desgastarse, ensayar, promover clientes en el conflicto bélico. Y en definitiva, el pueblo siempre pierde. Como perdió en el año 2011, cuando los países de la comunidad internacional decidieron prontamente reconocer la soberanía de Sudán del Sur cuando se independizó de Sudán, claro, tenía el 75% de su reserva petrolífera. Evidentemente que lo reconocieron inmediatamente, que le brindaron toda la seguridad posible, etc. Digo esto porque este país está envuelto en una crisis y ha acaparado todos los titulares internacionales de todos los tabloides y todas las embajadas están preocupadas y todas las embajadas están evacuando a su personal, los norteamericanos evacuaron, la legación diplomática inglesa ya, los franceses, los árabes, todo el mundo está evacuando y todo el mundo está muy atento a lo que pasa en Sudán, porque estratégicamente Sudán es importante. Primero porque está de estar entre Egipto, es un tapón entre Egipto y Somalia, que es un conflicto bélico por el tema del agua del Nilo, puede servir de punto de mediación. También porque es un territorio que si el poder se desgrana, por utilizar una figura, puede ser posible ser ocupado por el terrorismo. En su momento, Osama Bin Laden se refugió en Sudán sin ir más lejos. Pero llama la atención que nadie despliega ese interés por lo que está pasando allá al lado, en Haití. Según la OCHE, la Organización de Naciones Unidas que tiene que ver con aspectos humanitarios, entre el 14 y el 19 de abril en Haití hubo 70 muertos. Y en el día de hoy, lunes, en Haití, lincharon a 14 personas. Linchar es un acto que resume la quinta esencia de lo que es la quiebra del Estado de Derecho de una sociedad, porque se trata de turbas de personas que se arrogan la facultad de impartir justicia y agarran a una persona y lo matan, lo ahorcan, lo fusilan. No, no, aquí no fue a una, aquí fueron 14. Con los métodos haitianos clásicos, porque siempre aparece una goma en algún sitio, y se la ponen a alguien y le prenden candela. Vivo, le echaron gasolina. Por ahí hay unos videos que son horrorosos y nadie dice nada. Yo creo que al final de cuentas, la mala suerte de Haití es no tener petróleo. La mala suerte de Haití es no tener recursos naturales que hagan que la solidaridad internacional se apiade más de ellos. Que haga que el interés despreocupado de las potencias entienda que tiene que intervenir Haití para salvar. Pero claro, como no hay recursos naturales, eso no importa. Pero además, nadie se va a indignar porque a nadie se va a preocupar, porque a diferencia de Sudán, que tiene siete países periféricos y que un disturbio en esa zona puede alterar todo el continente, incluyendo Egipto. Aquí no, aquí cualquier cosa que los dominicanos carguen con eso. Entonces, qué lástima que este dolor no tenga dueño. Y esto refuerza aún más la posición del gobierno, que es la posición correcta, entiendo, en términos objetivos, de exigirle a la comunidad internacional de que preste atención de lo que está pasando en Haití. Porque lo que está pasando ahí, en términos cuantitativos, es mucho peor que lo que está pasando en Sudán ahora mismo. Hoy lincharon a 14. Y en menos, en otra palabra, en menos del 14 de abril al día de hoy, 14 más 70, 84 personas muertas en un país de 10 millones. Entonces, es una situación preocupante y lamentablemente, los únicos que están preocupados por ella somos nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.